¡Buenos días chicos! Vamos a proceder con la clase de trigonometría. Tenemos conversión entre sistemas. Ya nosotros conocemos los tres sistemas en sí. Grado centesimal, que un ángulo de una vuelta equivale a 360 grados. Grado centesimal, que un ángulo de una vuelta equivale a 400 grados centesimales. Y los grados radianes, que un ángulo de una vuelta equivale a 2pi. Vamos a reducirlo porque este es el concepto general. Ahora, tenemos grados centesimales reducido ya. Tenemos grados centesimales sobre 9. Es igual a grados centesimales sobre 10. Y es igual a grados radianes sobre pi sobre 20. Pero una forma ahora más fácil de trabajar con los grados radianes, para que no tengamos un denominador con división. Dejamos así. Solamente reducimos la mitad. S, que es grados centesimales sobre 180, es igual a r sobre pi. Y cuando queremos trabajar de grados centesimales, grados centesimales sobre 200 es igual a r sobre pi. Ahora sí, pasamos a los ejemplos. Primer ejemplo, nos dice convertir 27 grados centesimales, recordemos que este simbol es el de los grados centesimales, a grados centesimales. Entonces, reemplazamos. Buscamos, a ver, grados centesimales y grados centesimales. Acá está la S de grados centesimales y la C de grados centesimales. Entonces, escribimos la fórmula que vamos a usar. S sobre 9 es igual a C sobre 10. Reemplazamos. ¿Qué datos nos están dando? Los grados centesimales. Entonces, en vez de S, ¿qué vamos a colocar? A cada parte, vamos a colocar 27. 27 grados sobre 9 es igual a C sobre 10. ¿Y qué hacemos? Acá está una división exacta. 27 entre 9 es 3. Tenemos 3 es igual a C sobre 10. Ahora, el 10 está dividiendo. Acá pasa el otro miembro a multiplicar. Entonces, tenemos 3 por 10. ¿Cuánto sería? 3 por 10, 30. Entonces, ¿a cuánto equivale? 27 grados centesimales a grados centesimales en 30 grados centesimales. Entonces, esta es la equivalencia. 27 grados centesimales es igual a 30 grados centesimales. Pasamos al segundo ejemplo. Nos dice convertir 100G. G ya sabemos que es grados centesimales. A radianes. Aplicamos la fórmula acá. 100 sobre 200 es igual a R sobre pi. ¿Qué tenemos? Simplificamos. 0, cuando el 0 se elimina, el otro 0 también queda 1 medio. 1 medio es igual a R sobre pi. El pi de acá está dividiendo como pasamos al otro miembro a multiplicar. Tendríamos entonces 1 medio por pi es igual a R. Multiplicamos 1 por pi. Pi. Y nos queda el 2 de abajo. Es igual a R. Entonces, ¿a cuánto equivale 100 grados centesimales en radianes? A pi medios de radianes. Esa es la respuesta. Ahora, pasamos al ejemplo 3. Nos dice convertir 2400. Ahora, esta es simbolización de que era de los minutos sexagesimales. Entonces, convertir 2400 minutos a grados centesimales. Primero esto tenemos que convertirlo a grados centesimales. Tenemos 2400 minutos sexagesimales. ¿A cuántos grados equivale? No lo sabemos. Y recordemos que 60 minutos sexagesimales equivale a 1 grado. ¿Acá qué estamos haciendo entonces? Acá estamos. Multiplicando por 40. Si acá estamos multiplicando por 40. Acá tenemos que hacer el mismo procedimiento. Multiplicar por 40. O si no, aplican el aspa que ya les enseñé. Entonces, sencillo. Multiplicamos 1 por 40. ¿Cuánto equivale? 2400 minutos en grados sexagesimales. 40 grados. Ahora sí podemos aplicar esto de acá. De sexagesimales de nuevo a grados centesimales. Entonces, acá reemplazamos. En vez de S sobre 9, ¿qué ponemos? 40 sobre 9. Es igual a, y nos piden los centesimales. O sea, C sobre 10. O sea, C sobre 10. ¿Qué hacemos? Aspa. 40 por 10, 400. 400 sobre 9. O de frente ya pasamos a multiplicar con el C. Pero, igual lo vamos a dejar dividir. 400 entre 9 es una cantidad inexacta. Nos va a dar 44,4. Igual a grados centesimales. Ahora, no olvidar poner el símbolo. El símbolo porque estamos calculando grados centesimales. Y eso es todo respecto a este tema de conversión entre sistemas. Recordamos las fórmulas. Las fórmulas recordamos para hacer las conversiones respectivas. Y solamente reemplazamos. Nada más. En vez de S, si nos dan grados centesimales, lo reemplazamos. Si nos dan los centesimales, reemplazamos la C. Si nos dan los grados radianes, reemplazamos la R. Eso es todo respecto a este tema de conversión de sistemas. Espero hayan entendido. Gracias.